saludos viajeros bienvenido a un nuevo vídeo de shadow bears estamos en la clase rúnico mazo de ritos de tierra pero un poco diferente coge un poquito la lista de lenguas que he visto que llevaba marylis ok la llamamos porque tampoco es que haya demasiadas cartas de ritos de tierra y de qué va esto bueno dos cosas primero mazo de ritos de tierra todavía faltan un mes para que rote un montón de cartas de ritos de tierra y sacaron alguna bueno pues aquí tenemos las típicas que esta no es esta no es increíble grune que hace comienzo de turno oponente si tu reserva en el juego trago más arriesga un rito la verdad tu mano preludio invocó a la ciencia del planeta ok no está mal evolución suma una tu reserva de juego y todos los comandos enemigos pero no está ni la llegamos a usar porque esto es más nuevo no tipo escuela luego pues así que llamamos las brujas esta es muy buena vale muy muy buena la de meta hermanos 2 está muy bien pero de uno increíble que increíble buenísima las típicas por uno que vienen muy muy bien y uno que es buenísima va a sacar tres golem y ya que vamos a carlos tanto con él sabía tratar el caudillo los goles no al final del turno y fin aquí daño al líder enemigo x igual número de total de colinas cien con el año guardián aliados que han entrado en juego del intersanto de que han entrado vale rito de tierra 3 cuando lo juegas 5 4 goles guardián y frisida de todos como un enemigo y luego al final de tu no pues estoy igual a los coles que pasa que interesante de esta carta atajo 1 rito de tierra en boca un gol en de arcilla fin de tu turno vuelve te vuelve a agregar un caudillo a la mano así que podemos con un montón de colín como tenemos buena sinergia con los golems puede meter en invocar golem aquí vale sacamos un gol y hemos metido este hechizo que yo creo que aquí puede ser word jugarlo por cuatro por qué porque esto sale por cuatro evoluciona gratis ya en turno 4 aquí metemos un 7 7 que está bien y con la evolución tú no tiene habilidad los golems de arcilla aliados que entran en juego si ya han entrado en juego así que contarían se convierten en cinco cincos que funcionan gratis pero si tuviese guardia sería la leche pero bueno bichotrones no es decir podemos llegar a jugar esto por uno y empezar a sacar 5 5 por uno y ya eso vamos a más cierto que tu 14 esto no hacen nada y lo bueno es que si ha gastado la reserva nos invoca un golem invoca esto que pega la cara oye toda la cara en goyok y curiosidad esto sí que experimentación pura y dura esto hay que probar mucho pero más sin mucha ilusión no así que es perfecto para traerlo y a ver qué pasa seguimos teniendo rile que increíble con su área el daño que nos va a dar es muy bueno tenemos bastante daño pero no es suficiente no pasa para ganar estamos a jugar muchos golems así que nada vamos a jugarlo vamos a darle cañita a invocar golems sin parar y a ver si tenemos suerte problema este mazo que no que no creo que sea bueno otra pero bueno podemos juntar bastante daño pero no lo voy a jugar por los vamos a quedarnos esto y esto supongo la verdad que prefiero prefiero algo de costa 2 prefiero algo de costa 2, lo de costa 1 no está mal pero quiero hacer esto y un costa 2 para que sea bueno 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 oh me puedo comer ahora tiene sentido incluso comerme esa rile wow vale pues mira podemos jugar esto robamos me como algo y hay que ir comiendo porque si claro claro vamos a jugar esto por aqui por trae y luego ya hacemos rile y podemos hacer esto Pues no tenga la muerte No es lópez del mundo ¿Venganza o no me debería estar? Como está aquí Ahora tenemos ya de esta vez Segura El siguiente turno es Juno No hay miedo con eso Juno Evo quizás Incluso Pues seguramente Me como algo con Juno Esto Esto no está mal Porque puedo hacer Juno gole En el siguiente turno Y le le doy una mesa Pues joder que lo hago Que además son Lo que pasa es que me siento No me va a ser maravilloso Oh no, un 7-7 No se muere de maravilloso Este como lo mata 7-4 Aquí subo que nos comemos la grune Porque la otra bruja es mejor Me puedo comer también esto Se que lo de que se ha invocado un golem por uno Y se ha invocado un 5-5 Me parece muy buena sinergia Quizás lenta Pero buenas sinergias El problema es que me limpia Me voy a comer esto Que no quiero Seguro Esto también Esto lo vamos a jugar Increíble Saca ese Esto aquí Y esto lo bueno es que la evo gratis No gasta Eso también es otro rollo El problema aquí Si tiene una arma No te dejamos No la mierda No la mafia ¿Qué le vamos a hacer? No se puede hacer toda la vida Seguramente la tiene Le deja 10 de vida Uff Seguro esto Estoy por lo de sacar gole Gol en 5-5 Gratis por un PP Ojo eh Tío Eso Oh no la tiene Hostia Pedrín 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 Que te van a meter De 7 a la cara No no Si Si Hostia Que tengo que contar eh Porque tengo aquí 3 de daño Esto no ha pegado A la cara Va a limpiar de alguna forma Tengo un problema De un poquito de salud Yo Este es un poco lento Esto es un 6 A 11 No he jugado a Bumpy A ver Cositas Esto me sacaría el golem Luego Esto Esto Robamos Y limpiamos Levy Levy es estupendísimo Levy viene genial Esto lo que pasa es que Siguiente turno No voy a tener tanto daño Eh Activarle la venganza O no Esto es Es que no voy a poder matar Siguiente turno A ver Si le pego todo Si Si le pego todo Si Porque cuánto golem Son 7 Le hago 7 Si Le podemos jugar A reventarle Pues no me parece mal plan Es que así Esto ya Es bastante Son 8 O sea Se tienen que curar 12 Pongar o mal Me muero siempre Otro escenario No activarle la venganza Y alargar la partida Pero es que Uff No sé Con dolor Aquí también limpia Lo mismo No problema Tío Tengo dos doble guardia Quizás no es tan fácil Con el mate No he jugado Tiene eso Algaron Y un PP Me mató No Punto de vida Vamos a verlo Si Podrá salir El golem ¿Sabes? Jajaja El golem No tiene ni risa de tierra Claro Ni siquiera Si atrás más Si Increíble Me mola la sinergia De sacar golem Por 5 5 por 1 Eso está guapo Pero no sé Vamos a ir a otra Está guapo Lo de sacar golem Mamadísima Por un PP Me encanta Creo que es lo mejor Que tiene un mazo Lo que pasa es que Tiene que ser un turno Muy malo Esto es increíble Esto te lo que das Claro No me jugamos Esto aquí Ahora jugamos Otro Esto Y ahora Esta carta No me gusta La Marenis Esta la voy a sacar Y ahora No me está gustando No me está resultando Cómoda jugar Quizás cualquier hechizo Es mejor Aquí es cierto Que no gana nada Pero yo creo Que es mejor Aquí en general Aquí para no hacer Esto Esto Que está bien No te gusta Incluso En mi turno Esto Esto con la ego No está mal El golem Esto es para que muera Oh yeah Oh yeah Me gusta esto Con baches O la mano Otro rollo Pero vamos Estamos jugando Contra un mazometa Fuerte Y ya cargáis Esto 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 Conmigo Interesante No Pues yo no tengo Rito de tierra Aquí Vamos a robar El primero Aquí Comemos Esto Que es una mierda Y Yo que sí Eso aquí Y Esto Lo bueno Es que vamos Rápido Ahora Que puedo Comerme Levy Y hacer Loco Levy Pero este chico Es que ya me ha ganado La partida Es que estoy muerto Ya Esto está siendo Estúpido Fíjate Que ha sacado El 3-1 Ese del mazo Ya Funeral Funeral Bastard Este es Lo siento Verá que Interactable Y Y Está Es imposible Que se pueda Hacer nada Ya Está rotísimo Encima Creo que Posiblemente Ha salido A la forma Más Dura ¿Cuántos ritos Retiran yo? Ritos 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 5 Que encima Si Simplemente Estoy ya muerto Es que me puedo rendir ya Wow Funeral Tío Que rotísimo Está Está Rotísimo Pero Es que estoy Estoy a 5 puntos de vida Entonces Bueno Vamos a chavar Vamos a chavar La última Bueno Juega un mazo De verdad Juega un funeral Esto Esto Es un mazo Y no Vamos a chavar La última Ahí Al final La mini Es que Son muchas cosas Pero La Única Carta Buena Era para Un mazo Que ya La tienen Locura Funeral Y Ese va a ser Es muy triste Tío Esto me lo quedo Por el poder Comiendo cosas Es muy triste Me da penilla Juega A ver Es quien De rodaina Esto Por aquí Y podemos Comernos Rine Y tener esto A ver Si me traigo De uno Me ha puesto Me ha puesto Muy triste Esa parte De forma Esto Creo que Es más Interesante Comérmelo Con esto Voy a comer Rire Voy sacando De estos Porísimo Y robar Con esto Es interesante O es mejor Seguir sacando Golems Creo que Me ha puesto Seguir sacando Golems Que pena No tener Es que No me merece El romper Tampoco Voy tan sobrado O sea El 4 Vamos a jugar Esto Y aquí Por ejemplo Si es mejor Vale Este es mejor Ehhh Si Y la carne Eso me ha pegado Me da igual Creo que Aquí es más Más importante Jugarle Tampoco está mal No sé Guardar de daño Se los va a curar Yo creo que Si Yo creo que Si Amo a quitar Esto es demasiado Asimilés Y vamos a Todavía A ver Si con esto Tenemos suficiente Esto me puede curar Un poquito Aquí sacamos Golem Eso está bien Ahora podemos Comar un montón Me da 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 Oh yeah Mada 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 Seguimos por allí Me gustaría jugar esto Pero no cabe en nada Es un poco una puta Todo esto Por haber jugado esto aquí Entonces tengo que atar bien Porque si no es que perdemos el hueco Que eso es una putada Y estoy Y aquí me dan La verdad Que daño Bueno, eso no está mal Porque esta carta No la he metido Porque no sabe qué matar Pero puede que incluso la típica De robar Es que ninguna partida Me apetece jugarla Vale, hostia Tengo un turno de combate por fin A ver Esto es su cara Esto necesito gastar más Si seguimos por aquí Esto Voy a leérmelo Cambia la defensa A ver si con la Evo O la Evo Se queda en Dawn No lo sé Tengo DUD Ahora tengo DUD Podemos jugar Dos golem Creo que va mejor Esto Es que no hace seguro Si no Es que no me acuerdo Tengo DUDAS Que tenía dudas Digo Que eran dos Siempre O Bueno Tenía la duda Porque Y la duda Me voy a responderla Era dos Siempre Aunque esté evolucionando No le sube La vida Quería recordar que era así Pero es que no estaba 100% seguro Esto está bien Pero lo que pasa Es que Si no le puedo matar Te me dices Hasta que quede Hago un 9 de daño 9 más 4 No le mato Aunque así Creo que es el mejor turno ¿Verdad? Son solo dos Ay Que tenía solo He perdido Un golem Un CTK Si Tiene pinta Ay Pues Muy decepcionante Este mazo Muy decepcionante Tiene cosas chulas Como Lo de los Como Los golem Pero es que No tiene forma Su mazo Por lo menos Si que tiene Este es muy malo Este Ritay Te la Baiteo Te da Tiene que Tienen que sacar Un montón De cartas Con sinergia Que con el paquete Tenga sentido Baiteito Vale Yo sabía que era Baiteito Pero bueno Querían ser ¿Puedo estar el mazo De rita a tierra? ¿Lo recomiendo? Cero No Es legendario A día de hoy Es que me merece la pena Es que Aunque Aunque Estás jugando Todo el rato Golem Es que El mazo Le falta daño Hay demasiados mazos De rúnicos Bueno Juega Pero quería traer esto Para verlo Espero que os haya gustado El vídeo Si así ya sabéis Que podéis darle like Podéis suscribiros Para saber cuando suban Los vídeos Y mucha suerte En vuestro camino Viajeros Nos vemos Adiós